¿Querés un spoiler cultural? Bueno, mirate este video. Vinimos a la presentación del montaje de la exposición Iliari Cuna en el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Estuvimos para escuchar las palabras del artista Aruma y también de la curadora Valentina Montero junto a los embajadores de Chile y de Bolivia y también para presenciar cómo se viene desarrollando el montaje de esta exposición que se va a inaugurar este próximo viernes a las 18. Básicamente el trabajo de Aruma es una invitación a considerar el textil como una tecnología. O sea, es algo que siempre es una tecnología y lo que está haciendo Aruma es ser una continuadora de una inquietud por parte de las trabajadoras por experimentar. Aruma es como una tecnología Gracias por ver el video.